Hola mis cocineritas lindas y preciosas y mis guapísimos, bienvenidos nuevamente a su canal Patti y Sandy en la cocina. Ya se acerca el 14 de febrero aquí en México el día del amor y la amistad, la época de hacer pasteles y regalar chocolates y cuanta conocida y si se te descompuso el horno ni te preocupes porque mira nos vas a acompañar a hacer un delicioso cheesecake de galleta Oreo sin horno facilísimo para que te apantalles a tu amado o a tu amada o aquella persona que piensas conquistar y los ingredientes mira que fácil es medio kilo 500 gramos de galleta Oreo dos barras de 90 gramos cada una o sea 180 gramos de mantequilla ya derretida eso es para la base de nuestros cheesecake y para el mousse vamos a ocupar medio kilo de queso crema nosotras aquí estamos usando el queso crema Philadelphia medio kilo también 500 gramos de crema para batir tú puedes usar la crema que batirá chantilly solamente que tienes que checar el azúcar porque ya el chantilly ya viene un poco dulce 75 gramos de azúcar una cucharada de esencia líquida de vainilla eso es para el mousse y para adornarlo esto ya es opcional chocolate rallado del chocolate que quieras agarras el rallador de queso de tu mamá y chacachaca chacacham le pones una rallada al chocolate y te va a quedar así bien bonito vas a necesitar también si quieres adornar 100 gramos de chantilly o de crema para batir y pedazos fracciones mitades o de la forma que tú quieras de fraccionar las galletas vamos a preparar la base de nuestros cheesecake para esto vamos a triturar las galletas junto con la mantequilla ya quedó bien triturada la galleta si tú quieres ayudar a tu licuadora puedes triturar la antes de mezclarla con la mantequilla ahora la vamos a vaciar a un refractario nosotros aquí a nuestro refractario le pusimos papel encerado para facilitar el desmoldado vamos a ponerlo aplanarlo lo más que se pueda y a refrigerar mejor dicho al congelador durante 20 minutos vamos a salizar un poco nuestro queso crema antes de mezclarlo con el resto de los ingredientes para ayudar un poquito a nuestra batidora puedes mezclarlo en batidora a mano como a ti se te haga más fácil lo importante aquí es mezclar todo vamos a agregar el azúcar y a mezclarla perfectamente ponemos la vainilla y la crema batida ya que está perfectamente mezclado todo bien bien incorporado entonces lo vamos a llevar al congelador por 15 minutos esto ya es opcional si gusta si quieres triturar las galletas y luego mezclarlas con el mousse ya saldrá mucho más rico y 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 e Bueno y ahora vamos a espolvorear el chocolate que rallamos con nuestro rallador de queso, te decíamos que es el chocolate de tu preferencia y puedes adornarlo como quieras o no adornarlo ya, eso depende de ti. Vamos a poner unas galletitas a como tú se las quieras poner, si tienes una duya puedes ponerle también algunas rositas o algunos botones de chantilly, eso es como tú quieras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto queda así cremosito, delicioso y ahora vamos a saborearlo. Así hemos llegado al final, vamos a saborear esta delicia, te recomendamos que la hagan hasta los niños la pueden hacer delicioso, facilísimo y lo que es mejor sin horno. Aprovechito, nos vemos a la próxima y bienvenidos nuestros nuevos suscriptores, gracias a ustedes nuestro canalito, ahí va pasito a pasito. Ya somos 500, gracias a ti bendiciones siempre. I hope you enjoyed it. Bye. 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 y